¿Qué son los cuatro jinetes del Apocalipsis? Los cuatro jinetes del Apocalipsis son cuatro personajes mencionados en el libro Apocalipsis, también conocido como revelaciones, de la Biblia cristiana. Se dice que representan distintas fuerzas que traen el fin del mundo. Los cuatro jinetes. Jinete del caballo blanco. El primer jinete es el jinete del caballo blanco, quien se cree que representa la conquista. Se describe que lleva un arco y una corona, y va montado en un caballo blanco. Jinete del caballo rojo. El segundo jinete es el jinete del caballo rojo, quien se relaciona con la guerra. Se describe que lleva una gran espada y va montado en un caballo rojo. Jinete del caballo negro. El tercer jinete es el jinete del caballo negro, quien se piensa que representa el hambre. Se dice que lleva una balanza en su mano, simbolizando la escasez de alimentos, y va montado en un caballo negro. Jinete del caballo pálido. El cuarto y último jinete es el jinete del caballo pálido, también conocido como la muerte. Se describe que lleva un sudario, que representa la muerte, y va montado en un caballo pálido. El simbolismo detrás de estos jinetes. Se cree que los cuatro jinetes del apocalipsis representan fuerzas que llevan al fin del mundo. El jinete del caballo blanco se relaciona con la conquista, que puede llevar a la opresión y la tiranía. El jinete del caballo rojo representa la guerra, que siempre ha sido un símbolo de destrucción y muerte. El jinete del caballo negro se relaciona con el hambre, que es una de las peores formas de sufrimiento humano. Y finalmente, el jinete del caballo pálido, representa la muerte, el fin de toda vida y el fin mismo del mundo. En conclusión, los cuatro jinetes del apocalipsis son personajes simbólicos que representan fuerzas que llevan al fin del mundo. Es un tema interesante, aunque un poco aterrador. Es una advertencia y una llamada a la reflexión sobre nuestras acciones y el impacto que pueden tener en el mundo. Gracias por ver el video.